Hola, soy David Wapel. No es ningún secreto que la política puede ser algo muy sucio, pero Joseph Stalin y Nikita Khrushchev convirtieron la intimidación, el engaño y la traición en un arte. Stalin, por supuesto, fue más lejos aún. Llegaría a matar a millones de sus compatriotas en su paranoica obsesión por conservar el poder. Pero también él era humano y sabía lo que es el miedo. Miedo a un hombre llamado León Trotsky. Trotsky era el líder que había inspirado la revolución rusa y se le consideraba como el legítimo heredero de Lenin. Pero cuando Lenin murió en 1924, Stalin obligó a Trotsky a exiliarse hasta el fin de sus días. Sin embargo, su mera existencia no dejó de obsesionar a Stalin. Nikita Khrushchev encontraría su chivo expiatorio en la persona de Imran Aji, líder de la Hungría rebelde. Sin embargo, a diferencia de Stalin, Khrushchev decidió aplastar inmediatamente a su enemigo. Pero antes, veamos el enfrentamiento de Stalin contra Trotsky para adueñarse de los frutos de la revolución rusa. Hora tras hora, día tras día, con unas temperaturas de 20 grados bajo cero, van llegando ucranianos, mongoles y siberianos. Durante cinco días, millones de personas desfilan por la Plaza Roja. La nación rusa está de luto. Lenin, el fundador de la Unión Soviética, ha muerto. Ahora empieza la lucha por el gran poder que poseía. Una lucha que determinará el curso del comunismo mundial. Esta es una historia de hombres en crisis. Poder contra poder. Stalin contra Trotsky. En 1940, la Unión Soviética cuenta con el ejército más poderoso del mundo. Y durante dos décadas, el ejército y la nación han sido dirigidos por un solo hombre. Joseph Stalin, dictador absoluto de 200 millones de personas, soberano de un imperio que abarca dos continentes. A pesar de todo su poder, Stalin está obsesionado por el miedo a un hombre. El hombre que le obsesiona vive encerrado en una pequeña hacienda de un remoto pueblo mexicano. Este es el último refugio de León Trotsky. Expulsado del Kremlin, ha huido atravesando Europa y Asia. Despojado de su ciudadanía, su poder y su patrimonio, solo sueña con lo que podía haber sido, ya que una vez, hace mucho tiempo, estaba destinado a dirigir el destino de Rusia. Fue el profeta de la revolución que trataba de romper el yugo del zar. En 1900, la nobleza rusa vive en un mundo aislado, impasible ante la miseria y la pobreza de millones de rusos. La única preocupación de la familia real es librarse del aburrimiento de la vida en la corte por medio de pasatiempos infantiles. La monarquía se ha visto amenazada por la revolución. Y aunque algunos revolucionarios han sido expulsados del país, el descontento crea nuevos líderes. Lev Davidovich Brunstein, un estudiante ucraniano aventajado, predica la revolución, inflamado por un desproporcionado idealismo. A la edad de 19 años, cuenta ya con un largo historial policial y siente admiración por los escritos de Lenin. Ahora es quien se hace llamar León Trotsky. Huye a Londres y se une a un grupo fanático de comunistas partidarios de Lenin. Trotsky es un escritor de gran talento y un creador apasionante, y pronto está junto a Lenin como líder del movimiento revolucionario. En 1917, Trotsky se encuentra en la ciudad de Nueva York. Es un alborotador que ha sido expulsado de casi todos los países europeos. Aquí escribe para el periódico socialista Novi Mir, y predica el evangelio del comunismo de Lenin. Se dice que más tarde también trabajaría como lavaplatos, camarero, y hay incluso quienes sostienen que trabajó por 5 dólares al día como extra en uno de los primeros estudios cinematográficos. En Rusia, el nombre de un oscuro comunista aparece habitualmente en los ficheros de la policía. Joseph Dugashvili, alias Stalin. Es un hombre poco impresionante, que se concentra en las tareas rutinarias de la administración del partido, y se convierte silenciosamente en un engranaje indispensable de la maquinaria comunista. Parece contento de seguir siendo un oscuro funcionario del partido. En 1917, los agitadores aprovechan una huelga de los trabajadores de Petrogrado como medio de iniciar una revolución abierta contra mil años de tiranía. En 7 días, acaban con el imperio zaristán. Durante meses, el destino de Rusia estará en la cuerda floja, guiado tan solo por un débil e ineficaz gobierno provisional. Lenin regresa a Rusia después de pasar 15 años en el exilio. Con un pequeño pero leal grupo de seguidores, está dispuesto a derrocar al gobierno y establecer el primer estado comunista del mundo. Pero en cuestión de meses, el gobierno provisional le obligará a huir. Leon Trotsky toma el mando de la conspiración. Desafiando abiertamente la posibilidad de ser detenido, incita al pueblo de Petrogrado. El 6 de noviembre de 1917, Trotsky, como jefe del Comité Revolucionario Secreto, da la orden de empezar la sublevación comunista. Divisiones enteras desertan del ejército y se unen a la causa comunista. Campesinos y obreros se alistan en el ejército de Trotsky. Con el tiempo, llegará a encabezar una fuerza de 5 millones de hombres. Durante tres años de sangrienta guerra civil, Trotsky dirige a sus tropas desde un vagón acorazado de ferrocarril, corriendo de un campo de batalla a otro a lo largo de un frente de 7.500 kilómetros. Quien había sido considerado sólo un intelectual erudito o un teórico soñador, demuestra ser un genio militar. Por primera vez en su vida, ejerce un inmenso poder. Siempre arrogante, ahora muestra abiertamente su desprecio por los hombres menos dotados. Sus impacientes revietas le enemistan con los líderes del partido, pero es su furor, su furor fanático, lo que mantiene unido al ejército. Con el tiempo, será para el pueblo ruso el héroe de la revolución. Sin embargo, entre los líderes del Kremlin, es considerado como una amenaza. A los principales oficiales soviéticos, se les insinúa que un hombre arrogante, con un ejército de 5 millones de hombres, es peligroso. Los rumores contra Trotsky, son estimulados por un oficial del partido tranquilo y de apariencia vulgar, Joseph Stalin. En 1923, en Rusia, la monarquía zarista había dejado paso a la dictadura de Lenin. Pero su vida, consagrada a la revolución, toca su fin. Sufre una enfermedad tras otra. Aunque todavía es un símbolo para el pueblo, Lenin, enfermo, no tiene fuerzas para detener el cada vez mayor complejo de agencias gubernamentales y organizaciones del partido, y delega las funciones rutinarias de la burocracia a un discreto secretario del partido, Joseph Stalin. Moscú es el centro de la Unión Soviética, escaparate del comunismo. Aquí, los burócratas del partido constituyen la nueva nobleza rusa, e igual que sus predecesores, también ellos viven en un mundo aislado. Sin embargo, en las provincias, el pueblo ruso se ve azotado por la hambruna. Más de 6 millones de rusos mueren de hambre. Pero el campesino es sacrificable. El sistema soviético depende del obrero industrial. Escuadrones comunistas de requisa rondan por los campos, confiscando las escasas cosechas para alimentar a las ciudades. Se extiende entonces un odio abierto y un fuerte resentimiento contra el gobierno. Estamos hartos de Lenin y de la carne de caballo, dicen los campesinos, dando salzar y carne de cerdo. En Georgia, lugar de nacimiento de Joseph Stalin, la miseria del pueblo amenaza con convertirse en una rebelión desesperada contra el régimen rojo. Y ahora, por primera vez, Stalin muestra el poder que ha adquirido silenciosamente como secretario del partido. Autoriza represalias en masa contra los campesinos rebeldes de Georgia y aplasta la revuelta con el terror, la violencia y el asesinato. Solo ahora, Lenin se da cuenta de que la brutal ambición de Stalin es una amenaza para él mismo y para el partido. El dictador ruso decide denunciar públicamente a Stalin en el próximo congreso del partido. Pero antes de poder hacerlo, Lenin muere de forma repentina y misteriosa. Desde el pequeño pueblo en el que murió, Vladimir Ilyich Lenin es llevado a Moscú. Su muerte llena de pesar y desesperación al pueblo ruso, pero para Stalin significa un alivio. Por ello, se rumoreará más tarde que Stalin había envenenado a Lenin, pero en ese momento solo se dice que Lenin ha muerto por el pueblo. Stalin aún no se ha librado de la ira del dictador. En el testamento secreto que deja su esposa, Lenin exige la destitución de Stalin y nombra a Trotsky como único heredero. El testamento debe ser hecho público en el congreso del partido. El congreso del partido de 1924 sirve de escenario a una extraña conspiración. A espaldas de los delegados, los líderes del partido han mantenido una reunión secreta. Deciden no revelar el contenido del testamento de Lenin, porque el temor al arrogante Trotsky se impone al deseo de respetar la última voluntad de Lenin y muchos deben su posición a Stalin, el tranquilo y laborioso burócrata. Así que una vez más, se le concede un respiro a Stalin, que ve así libre el camino hasta el poder. Stalin silenciosamente va sustituyendo a los seguidores de Trotsky por hombres grises y leales como Molotov. Gradualmente va aumentando su control sobre el partido y el gobierno. Más tarde, Trotsky dirá, la ascensión de Stalin tuvo lugar tras un impenetrable telón político. Ahora, tras ese telón, Stalin utiliza su poderosa influencia para eliminar a Trotsky de la vida pública y de relevarle, uno tras otro, de sus cargos importantes. Finalmente, el diario Pravda y los propagandistas del partido atacan abiertamente a Trotsky, sosteniendo que ha violado los principios de Lenin. Trotsky lanza un contraataque contra Stalin demasiado tarde. Ante un asombrado comité central exclama ¡Libertad de la tiranía al partido! ¡Hay que acabar con la dictadura! El orador, que antes incitaba a toda una nación a la revolución, ahora no puede convencer a un puñado de hombres, ya que Stalin los controla. Trotsky es condenado. Se exige su expulsión. La violenta reunión se convierte en un caos cuando uno de los líderes del partido se desploma repentinamente y muere de un infarto de miocardio. Tampoco ha sido su denuncia de Trotsky. El 18 de octubre de 1926, el New York Times conmueve al mundo con la publicación en primera página del testamento de Lenin que los ayudantes de Trotsky han sacado de Rusia. Pero incluso este golpe inesperado contra Stalin llega demasiado tarde. El 18 de enero de 1928, Leon Trotsky es enviado al exilio. Stalin, temeroso de la reacción pública, hace que la policía secreta secuestre literalmente a Trotsky. Pero ni siquiera Siberia puede silenciarle. Y un año más tarde, es trasladado secretamente bajo guardia armada a Turquía. En Estambul, Trotsky es liberado con 1.500 dólares, el pago final a un revolucionario. En una isla solitaria, antaño habitada por exiliados reales del imperio bizantino, Trotsky alquila la destartalada villa de un rajá arruinado. Trotsky, aunque aislado de la política mundial, puede por fin hablar, con la única compañía de su esposa e hijo, intenta reunir a los comunistas europeos. En libros, revistas y artículos, condena a Stalin por su política de socialismo en un solo país. Y continúa predicando la revolución mundial. Trotsky encuentra poco apoyo explícito. Los miembros de base del partido reciben sus órdenes del Kremlin. Aún así, en Europa, se sigue considerando a Trotsky como el revolucionario peligroso y se le niega la entrada en todos los países del continente. Winston Churchill lo define como el ogro de Europa abandonado a orillas del Mar Negro. En el mundo comunista, Josef Stalin es el dirigente supremo y un dictador puede crear su propia leyenda. Stalin determina lo que el pueblo debe creer. Para satisfacer sus deseos, cambiará el pasado. Una de las primeras cosas que hace es borrar a León Trotsky de la historia comunista. Trotsky, el hombre que ocupaba el segundo lugar después de Lenin, desaparece de los archivos, los libros y las fotos de la Unión Soviética. Ahora Stalin aparece como la mano derecha de Lenin, una posición ocupada en realidad por León Trotsky. Stalin se cobija bajo la leyenda de Lenin. Se escucha una nueva consigna, hoy Lenin es Stalin. El despiadado dictador se oculta tras un mito de benevolencia. Para el pueblo representa el papel de un familiar bondadoso. Pero Stalin purga a millones de campesinos descontentos, condena a educadores y escritores a los campos de concentración siberianos, destruye iglesias y templos, y uno a uno ejecuta a los líderes fundadores del partido hasta que solo quedan dos, Joseph Stalin y León Trotsky. En 1932, después de cuatro años, Trotsky logra por fin escapar de su exilio en la isla. Ha recibido un visado de una semana para dar una conferencia en Copenhague. Se detiene brevemente en Pompeya, camino de Dinamarca, pero Italia, como la mayoría de naciones europeas, no le permite quedarse. Finalmente encuentra asilo en Francia, donde un gobierno socialista acaba de acceder al poder, pero su presencia debe mantenerse en secreto. En Barbizon, en Francia, en una casa aislada, Trotsky establece temporalmente su hogar, haciéndose llamar el señor Sedoba. Pero a pesar de las precauciones, se descubre su identidad. Ahora, toda la facción política francesa exige la expulsión de Trotsky y el inestable gobierno no puede negarse. Se da a Trotsky un plazo de 24 horas para abandonar Francia y a última hora se le concede un visado a Noruega. Pero Stalin exige su expulsión, alegando que Noruega es una base para la conspiración. Amenaza con romper las raciones diplomáticas por culpa de un único exiliado, enfermo y sin dinero. Trotsky afirma, el Kremlin negocia por mi cabeza. Inesperadamente, Trotsky es detenido, llevado a bordo de un carguero y deportado por un intimidado gobierno noruego. Inseguro de su destino, León Trotsky abandona Europa por última vez. Por fin, le han obligado a marcharse al otro lado del mundo. En México, un pequeño grupo de seguidores dirigido por el artista Diego Rivera ha convencido al gobierno de que conceda asilo a Trotsky. A casi 11.000 kilómetros de Moscú, este será su último refugio. Rodeado por el poder de la Armada de la Unión Soviética, Stalin sigue obsesionado por el temor a León Trotsky. Pero, tras 10 años acumulando poder e intensificando su control, Stalin cree ser lo suficientemente fuerte como para eliminar a Trotsky sin arriesgarse a una reacción violenta. Ordena que se celebre una espectacular parodia de juicio. El principal acusado es León Trotsky, ausente. Se le acusa de fomentar la contrarrevolución, maquinar asesinatos y dirigir sabotajes. Por estos delitos, Trotsky es sentenciado a muerte. Un grupo de comunistas americanos establece una línea directa con México para escuchar la respuesta de Trotsky a las acusaciones de Stalin. Pero los cables se cortan misteriamente y su mensaje nunca llega a Nueva York. Una vez más, León Trotsky no es escuchado. El trial against me es construido sobre falsas confesiones extortadas por otros métodos inquisitoriales en el interés del gobierno de la República. No hay crimes en la historia más terrible en intención o ejecución que los trials de Zinoviev, Kaminev o Tatov, Radek. Los trials se desarrollan no desde el comunismo, no desde el socialismo, sino desde el Stalinismo. Eso es desde el irresponsable despotismo de la burocracia sobre los pueblos. Trotsky sabe que vive bajo la sentencia de muerte de Josef Stalin. Comienza cada día con la misma broma siniestra. ¿Lo ves? Anoche no nos mataron. Uno tras otro, sus cuatro hijos que viven en Europa mueren de forma misteriosa y violenta. Trotsky encuentra fuerzas en su odio. Es un hombre solitario. Trabaja en su último libro. Una reveladora biografía de Josef Stalin. Cada día inspecciona la casa que amargamente llama la pequeña fortaleza, comprobando las ametralladoras ocultas, los sistemas de alarma y las fortificaciones. Pero un agente stalinista disfrazado de fiel seguidor ya ha penetrado en las defensas de Trotsky. El 20 de agosto de 1940, mientras trabajaba en su despacho, Leon Trotsky es mortalmente herido, golpeado por la espalda con un piolet. Vive casi 24 horas más, pero el 21 de agosto de 1940, Trotsky muere. Ahora Josef Stalin no tiene rival. Su poder supera al de Julio César, Gengis Khan, Alejandro Magno y Napoleón. Su imperio se extiende por un sexto de la tierra y en todo el mundo hombres de distintas naciones le profesan lealtad. Y Stalin seguirá rodeado de seguidores leales y sumisos como Nikita Khrushchev, un hombre poco impresionante que parece contentarse con seguir siendo un oscuro funcionario del partido. ¡Gracias! de un imperio que abarca dos continentes. A pesar de todo su poder, Stalin está obsesionado por el miedo a un hombre. El hombre que le obsesiona vive encerrado en una pequeña hacienda de un remoto pueblo mexicano. Este es el último refugio de León Trotsky. Expulsado del Kremlin ha huido atravesando Europa y Asia. Despojado de su ciudadanía, su poder y su patrimonio, sólo sueña con lo que podía haber sido ya que una vez hace mucho tiempo estaba destinado a dirigir el destino de Rusia. Fue el profeta de la revolución que trataba de romper el yugo del zar. En 1900 la nobleza rusa de la Unión Soviética ha muerto. Ahora empieza la lucha por el gran poder que poseía, una lucha que determinará el curso del comunismo mundial. Poder contra poder Stalin contra Trotsky y la lucha en 1940. En 1940 la Unión Soviética cuenta con el ejército más poderoso del mundo y durante dos décadas el ejército y la nación han sido dirigidos por un solo hombre Joseph Stalin dictador absoluto de 200 millones de personas soberano. Hola, soy David Wurple. No es ningún secreto que la política puede ser algo muy sucio, pero Joseph Stalin y Nikita Khrushchev convirtieron la intimidación, el engaño y la traición en un arte. Stalin, por supuesto, fue más lejos aún. Llegaría a matar a millones de sus compatriotas en su paranoica obsesión por conservar el poder. Pero también él era humano y sabía lo que es el miedo. Miedo a un hombre llamado León Trotsky. Trotsky era el líder que había inspirado la revolución rusa y se le consideraba como el legítimo heredero de Lenin. Pero cuando Lenin murió en 1924 Stalin obligó a Trotsky a exiliarse hasta el fin de sus días. Sin embargo, su mera existencia no dejó de obsesionar a Stalin. Nikita Khrushchev encontraría su chivo expiatorio en la persona de Imran Aji, líder de la Hungría rebelde. Sin embargo, a diferencia de Stalin, Khrushchev decidió aplastar inmediatamente a su enemigo. Pero antes, veamos el enfrentamiento de Stalin contra Trotsky para adueñarse de los frutos de la revolución rusa. Hora tras hora, día tras día, con unas temperaturas de 20 grados bajo cero, van llegando ucranianos, mongoles y siberianos. Durante cinco días, millones de personas desfilan por la Plaza Roja. La nación rusa está de luto. Lenin, el FUNSA, vive en un mundo aislado, impasible ante la miseria y la pobreza de millones de rusos. La única preocupación de la familia real es librarse del aburrimiento de la vida en la corte por medio de pasatiempos infantiles. La monarquía se ha visto amenazada por la revolución y aunque algunos revolucionarios han sido expulsados del país, el descontento crea nuevos líderes. Lev Davidovich Brunstein, un estudiante ucraniano aventajado, predica la revolución, inflamado por un desproporcionado idealismo. A la edad de 19 años, cuenta ya con un largo historial policial y siente admiración por los escritos de Lenin. Ahora es que se hace llamar León Trotsky. León Trotsky. León Trotsky.